Si no le contesto, si no le contesto, si no le contesto, se desespera, yo saqué con otra, estoy haciendo lo que hacía. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Este video es dedicado para los carros traxas. Básicamente les voy a enseñar cómo prender un carro traxas. Como todos los carros tienen el mismo sistema de encendido electrónico. Es básicamente el mismo proceso para el Fortech, Jato, T-Max, Slayer y cualquier carro traxas. Primero, prendes el control, siempre el control primero, después el carro. Segundo, chequeas que tienes buena conexión entre el carro y el control. Tercero, asegúrate que tienes gasolina en tu tanque. Si pusiste gasolina por primera vez, tienes que hacer que suba la gasolina por la manguera hasta el carburador. Eso significa que tienes que poner tu encendedor así, con calma. Tapas tu escape, apretas como unas dos o tres veces y sube la gasolina. Una vez que ya sube, ya está listo para prender. Ayuda bastante si en el control, el knob del truado lo abres un poco para que tu carburador se abra un poco y para que la gasolina entre más fácil. No te olvides de siempre usar una gasolina de 20%. Si usas otro tipo de gasolina, pues se puede ganar el motor siempre el 20%. Así que ya sabes, prendes el control, prendes el carro, chequeas que hay conexión, sube la gasolina y después puedes prender el carro. Básicamente eso es todo. Si alguna vez tienes una pregunta, ya sabes. GoodGuyHobbies, hotmail.com, Facebook, GoodGuyHobbies o un texto a 718-879-2742. ¡Gracias!